Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Manchacendo Televisión, Alcázar de San Juan. Se ha presentado la flota de la empresa pública Aguas de Alcázar. En dicha presentación, la alcaldesa ha destacado los beneficios económicos y sociales de la remunicipalización de esta empresa. La alcaldesa Rosa Melchor, en la presentación de la flota de vehículos de Aguas de Alcázar, ha afirmado que los resultados económicos y la actividad de la empresa municipal demuestran que la remunicipalización no solo era viable, sino que ha conseguido muy buenos resultados para toda la ciudadanía. Una flota que hemos venido renovando y que en esta última renovación se ha hecho de manera que se note, podríamos decir, muy ostentosamente. Se han sustituido ni más ni menos que 15 vehículos, 15 vehículos que se han adquirido por sistema de renting. El renting, como sabéis, nos permite varias cuestiones. En primer lugar, que las propias empresas que hacen el renting se ocupen del mantenimiento, de los seguros, por lo tanto, que haya una garantía de que siempre tenemos vehículos en condiciones con una puesta a punto, que es la idónea para prestar estos servicios. En este caso concreto, en este nuevo contrato, además, se ha incluido un vehículo de sustitución, lo que significa que nunca estaremos sin uno de estos vehículos, sino que si en algún caso de accidente o avería tuviésemos que prescindir de algunos de ellos, serán sustituidos por la misma casa. De esta forma se consiguen varios objetivos. El más importante, la seguridad de los trabajadores de una flota de 20 vehículos. Son vehículos, además, más eficientes, que están más o menos en un promedio de 5 litros a los 100 kilómetros, por lo tanto, estamos haciendo varias cuestiones con esta renovación de flota. La primera de ellas, garantizar la seguridad en el trabajo de todos los empleados, de todos los trabajadores de aguas. En segundo lugar, seguir garantizando la prestación y con la calidad con la que se ha prestado, de todos los servicios que los trabajadores de aguas, que la empresa pública Aguas de Alcazar, ofrece a la ciudadanía. De hecho, no solo se ha hecho esta renovación, sino que también nos acompaña una retroexcavadora, que se adquirió en el año pasado, en el año 2020, y el camión del alcantarillado, perdón, la retroexcavadora del 2022 y el camión del alcantarillado del 2020. En total, entre furgonetas, la retroexcavadora, los camiones, los todoterrenos, hay una flota de 20 vehículos en Aguas de Alcazar. Una empresa que, como ya explicamos cuando comenzamos a trabajar para la remunicipalización de Aguas de Alcazar, no solo es rentable, sino que permite, efectivamente, acometer este tipo de gastos o de inversiones que garantizan, como os decía, la calidad en la prestación de los servicios y que también se preocupa y se ocupa de la seguridad en el trabajo de quienes tienen que utilizarlas. La presidenta de Aguas de Alcazar insistía en la rentabilidad de esta empresa que permite la reinversión de sus beneficios dentro de la ciudad. No en vano, en el año 2022, la cuenta general arrojó unos resultados de 71.000 euros, por lo tanto, como ya decíamos, y no puede ser de otro modo, porque no deja de ser un monopolio, podemos elegir los alcazareños donde adquirir muchas cosas, porque hay oferta variada, pero todos bebemos, nos lavamos, nos duchamos, todos somos usuarios de la empresa pública Aguas de Alcazar. Por lo tanto, quedan claramente desmontadas todas las inexactitudes que se habían dicho durante los años anteriores y que habían, en teoría, justificado la venta de Aguas de Alcazar, porque es una empresa, como os decía, que una vez ha vuelto a ser pública, lo que garantiza es lo que estáis viendo aquí con nosotros, que todos los beneficios revierten en la ciudad, que revierten en la propia prestación del servicio, que revierten en el bienestar y en las condiciones laborales de los propios trabajadores, por lo tanto, con aquella remunicipalización ganamos todos. Y aunque el ejercicio no ha acabado, las previsiones apuntan a que en este 2023 el resultado será de 150.000 euros. Y si os hablaba de esos 71.000 euros en positivo que han arrojado las cuentas del año 2022, pues ahora, que obviamente estamos todavía terminando el año, no tenemos todavía los datos definitivos, pero sí daros un avance que hasta 31 de agosto el resultado vuelve a ser positivo y en este caso con un importe de 150.000 euros. Esto que no solamente se ve en lo que nos acompaña hoy en los vehículos y los trabajadores, sino también las infraestructuras. De hecho, tenemos una dotación, una partida de reserva para averías, podría decirse, de urgencia y en esa partida tenemos cerca de 700.000 euros que se utilizan para cuestiones como arreglos de rebombeo, las constantes averías que suele haber y que permiten, como os decía, que esos beneficios se queden en la ciudad, que sirvan para arreglar nuestras infraestructuras, para que los trabajadores estén en mejores condiciones, para que los ciudadanos estén mejores atendidos y no baje la calidad del servicio. Concluía la alcaldesa y presidenta de Aguas de Alcázar, reiterando la importancia de la remunicipalización. Por lo tanto, yo creo que ha quedado claramente demostrado en estos dos años de recuperación de Aguas de Alcázar, que merecía la pena intentarlo y que ha merecido la pena conseguirlo para que todos los vecinos y vecinas hayan vuelto a ser los propietarios legítimos de la empresa de Aguas y que aún así no solo lo hayamos dado en quiebra, sino que siga teniendo unos resultados positivos como lo era de esperar. Aguas de Alcázar Alcázar sigue dándole prioridad a los peatones. Esto lo hemos visto en las obras que ya han acabado y también en las que están por acabar, como es la Avenida de Europa, que todo apunta a que acabarán sus obras de la primera fase en este mes que estamos en estos momentos. La alcaldesa las ha visitado. La alcaldesa Rosa Melchor y los concejales Ana Isabel Avingozar, Gonzalo Redondo y Javier Ortega han visitado las obras de remodelación de la Avenida de Europa que concluyen este mes ya que están a falta de asfaltado y de la vegetación. Así lo explicaba el redactor del proyecto y director de obra Jesús Pintado. Pues está bastante avanzada y estamos prácticamente, queda poco más que la vegetación, plantar los árboles, que a ver si el tiempo nos lo deja y podemos plantarlo, porque ahora mismo no, y el pavimentado, el asfaltado de lo que es la avenida. Se ha transformado la calle, además el ejemplo lo tenemos justo al lado. Como intervenimos en la mitad, pues de mucha cantidad de asfalto que tenía antes, ahora tiene bastante menos, pero vamos, se han invertido los términos. El peatón ha ganado espacio peatonal, como podéis ver, se han dotado de carriles de bicis que continuará en el futuro con el existente junto al hospital. Se han habilitado zonas de juegos infantiles, como veis, y bueno, pues mucho espacio peatonal, que era lo que se pretendía. Y dotando de accesibilidad, los itinerarios son totalmente accesibles, no hay vados, no pasos serán peraltados. El remodelado de esta parte de la avenida se hacía imprescindible, decía la alcaldesa, ya que han pasado varias décadas desde su construcción y soporta diariamente mucho tráfico de vehículos, ya que compagina zona residencial, industrial y de ocio. Por lo tanto, la primera de las intenciones de esta obra, y yo creo que tal y como se está viendo ahora que ya estamos a punto de culminarla, se ha conseguido, es la priorización, como en el resto de la ciudad, de los peatones sobre los vehículos. De hecho, en esta obra, en su conjunto, cuando hayamos terminado, el 63% del espacio está destinado a zona peatonal. De zona peatonal, ajardinada, zona infantil, lo que está destinado a las personas. Son prácticamente 7.000 metros cuadrados, en un parque lineal, que discurre desde la avenida Anastasio López Ramírez hasta el final de la avenida de Europa. Por lo tanto, estamos introduciendo también en esta zona de la ciudad los mismos elementos que se han puesto en marcha en el resto de las rehabilitaciones o remodelaciones que se han hecho en otros lugares. Destacaba la alcaldesa que se ha dotado de accesibilidad y carril bici para seguir estimulando que se hagan los trayectos por la ciudad con medios poco contaminantes. Tiene también zonas ajardinadas, como podéis observar, y varias zonas infantiles. Es una zona también que, al ser tan extensa y tan grande, ya os decía que son prácticamente 7.000 metros cuadrados, podría quedar un poco desolada. Por lo tanto, se incorpora también vegetación, no solo en las zonas ajardinadas pequeñas, sino con la plantación de 45 árboles nuevos. A todo esto se suma que, como uno de los problemas iniciales a los que me refería era la convivencia desordenada de peatones con vehículos, se incorporan también dos rotondas para regularizar el tráfico rodado, para que el tráfico sea más lento y más seguro, y están claramente delimitadas las zonas que son de uso de vehículos y de uso peatonal. La obra está financiada con fondos FEDER, lo que ha permitido comprar autobuses híbridos o recuperar el entorno de la Plaza de Toros, y está como otra de las grandes intervenciones, decía la alcaldesa, que aseguraba que a finales de este año se podrá hacer un resumen de lo ejecutado. Y ha habido, lógicamente, una licitación para hacer la obra, y esa licitación ha dado como resultado que se adjudicase en 779.841,64 euros la obra que ahora mismo está viviendo. Tenemos intención y voluntad de terminar, de adecentar y reurbanizar la avenida de Europa y hacerlo en el otro margen. En principio tenemos el proyecto redactado, lo que necesitamos es financiación, y estamos en la búsqueda de ella, como de otros asuntos que también queremos poner en marcha, pero que lógicamente requieren de dinero, y ese dinero hay que buscarlo. En este caso, esta parte, ya os decía, se ha pagado con fondos FEDER, como otras muchas intervenciones de la ciudad, como las marquesinas también que nos acompañan. Hablando de marquesinas, que voy a aprovechar este momento, que la veo pintarrajeada, pedirle a todos los vecinos y vecinas que cuiden y protejan lo que es suyo. Nosotros lo único que hacemos es gestionar lo que les pertenece. Nosotros lo que hacemos es invertir y buscar dinero dentro y fuera de la ciudad para poder mejorar las instalaciones municipales. El uso, el buen uso, es responsabilidad directa de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, a disposición para que lo utilicen, pero para que lo bien utilicen, todo lo que se va remodelando, arreglando, mejorando y modernizando en la ciudad. La alcaldesa se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de la obra, porque se van a cumplir los plazos de ejecución y las tareas del desarrollo de la obra están siendo de alta calidad. La cultura y el vino maridan muy bien, así lo entienden también desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Han convocado ahora un nuevo certamen de vino y cómic. Se trata de representar el mundo de la viticultura y el vino a través de tiras de cómics o tebeos y es el segundo año que se convoca a este concurso por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, que suma un certamen más a otros relacionados con la creación, como los de pintura, fotografía y literatura. Este año, los responsables de la Interprofesional del Vino Manchego han decidido integrar la entrega de premios y la exposición con la Feria Internacional del Cómic del Provencio, Cuenca, de forma que se trata de aprovechar una sinergia con el mundo del dibujo. Para hacerlo con la Feria Internacional del Cómic del Provencio, para poder volver a impulsar este certamen y que podamos ponerlo en valor a lo grande este año y yo creo que sea un inicio donde esas sinergias que pueda tener la Feria Internacional del Cómic con nuestro certamen puedan perdurar en el tiempo. Ese mundo que para muchos era desconocido y que ahora por donde también lo queremos ligar a lo que es el mundo del vino. Entonces, bueno, pues espero que... Bueno, estoy seguro que va a ser un éxito, desde luego, como casi todo lo que organizamos y este año, pues mucho más estando la denominación de Origen Mancha y teniendo el apoyo de Carlos David, de su presidente, y del equipo, como he dicho anteriormente, de la DEO. Y qué mejor que fusionar gastronomía, enología, cómics y todo en el mayor viñedo del mundo que es Castilla-La Mancha. Entonces, nos vamos a convertir con esta colaboración en el primer evento de España en fusionar vinos y cómic. La Feria Internacional del Cómic del Provencio cumple ya 13 ediciones y este año se realiza del 1 al 3 de diciembre. Los premios del segundo certamen de cómic de la denominación de Origen se entregarán el sábado 2 de diciembre en este municipio de La Mancha Conquense. La dotación es de 500 euros para el primero, 250 para el segundo premio y un tercer premio especial de 250 euros para el trabajo denominado Historia y Vino, para el tebeo que mejor refleje el viñedo y la industria del vino. Las bases establecen que las tiras de cómic no pueden hacer alusión a marcas comerciales o bodegas. Los trabajos pueden presentarse bajo el sistema de plicas con cuatro copias y en papel físico hasta el 17 de noviembre en la sede del Consejo Regulador en la Avenida de Criptana. Gran éxito en la celebración de la media maratón que tenía lugar el pasado domingo y que, como saben, este año cumplía su 25 aniversario. Un circuito de nuevo que vuelve al asfalto y que recorría las calles de Alcázar. En un día más propio del verano que del otoño se disfrutaba una nueva edición de la media maratón memorial Mariano Rivas Rojano, que también es un homenaje para otros corredores fallecidos como Asterio Muela y Fernando Villanueva. Más de medio centenar de participantes se inscribieron y tomaron la salida en esta prueba que hace la número 16 del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. A las 10 de la mañana se daba la salida junto al pabellón polideportivo Díaz Miguel para afrontar 21 kilómetros en un circuito urbano a doble vuelta. Y la impresión es muy buena porque ha sido un día espléndido, mucho sol, demasiado calor, pero luego los corredores no ha habido ningún problema y ya como veis cómo está todo esto, está especial. Dos vueltas y la calor, han pasado facturas, pero hemos llegado a meta contentos. Además de los 511 corredores y corredoras que tomaron la salida de la media maratón que cumple 25 años y que ahora forma parte del Circuito de Carreras Provincial con el Trofeo de la Diputación, hubo otros 300 participantes en la carrera solidaria de 6 kilómetros y una decena en la especial adaptada con el Club Asodisal. La carrera fue un elemento de animación en la mañana del domingo en la que Protección Civil y el Club Altomira facilitaron el doble de recorrido que atravesaba hasta 71 cruces. Mucho calor también, en el mes de octubre es lo que tiene, unos años tenemos mucho calor, otros años hace frío, pero es un circuito que ha gustado mucho, muy buena participación y bueno, pues yo creo que agradecer el trabajo que hace el Club Maratón Altomira, sus socios, Protección Civil y Policía Local a lo largo de la carrera y también el Circuito de Carreras de Ciudad Real, pues yo creo que quedará contento con esta edición. Felicitar a los campeones, felicitar sobre todo también a todos los participantes en los que han terminado. El presidente del Instituto Municipal de Deportes y la concejala Amparo Bremar estuvieron en la salida y en la entrega de los numerosos trofeos por categorías que entregaron junto a los representantes de la Policía Nacional y la Policía Local y los directivos del Club Organizador. Los primeros en la meta fueron Jesús Jiménez, con un tiempo de algo más de una hora y 13 minutos, seguido de Antonio Moreno, con una hora 14 y Carlos Mansilla, con una hora 15. La primera de las chicas fue Esther Jiménez de los Galanes, que empleó algo más de una hora y 28 minutos. La plata fue para Carmen Mazuecos e Isabel Morales, con una hora y media. Y este fin de semana también se ha celebrado un torneo de fútbol alevín, concretamente la duodécima edición, y lo hacía el pasado fin de semana, como les decíamos, en el Manuel Delgado Meco, donde el puerto llano se impuso al Alcázar. Una vez más, el Manuel Delgado Meco tuvo sus dos canchas ocupadas en un encuentro deportivo de carácter regional, deportivo pero también familiar, puesto que durante la jornada del pasado sábado pasaron unas 2.000 personas de toda la región, entre jugadores y familiares, en la duodécima edición del torneo de fútbol 8 Alevín. Así se trataba de un evento deportivo sumado a una nueva oportunidad de convivencia. La jornada transcurrió con fluidez, gracias a la organización de la Federación, en colaboración con el personal del Ayuntamiento. 400 jóvenes deportistas de 32 equipos se dividieron en 8 grupos de 4 equipos cada uno, comenzando por una liguilla para pasar a las eliminatorias, creándose dos fases, plata y oro, para llegar a las finales. Aparte de los equipos de la Escuela de Fútbol Base de Alcázar de San Juan, los anfitriones, vinieron los marinistas de Ciudad Real, el Calvo Sotelo de Puerto Llano, Guadalajara, Albacete, Tomelloso, Toledo, Villarrobledo, Mota del Cuervo y Quintanar del Rey. Disputaron una final frenética Alcázar y Puerto Llano, imponiéndose el Calvo Sotelo en los penaltis en la clasificación de la fase oro. El tercer y cuarto fueron los equipos de Toledo. En la fase plata también ganó el Calvo Sotelo sobre el Fundación Albacete. Cabe señalar además que este torneo es un observatorio privilegiado para elegir a los jugadores que formarán la selección regional Alevín para el Campeonato de España. ¿Y qué me dicen del tiempo? Seguimos con temperaturas récord día a día en este mes de octubre. ¿Qué va a pasar? Vamos a saberlo con la información que les ofrecemos a continuación. Gracias por estar ahí un día más con nosotros y disfruten de este día.